hola yo soy mami y me pidieron en un comentario que enseñará cómo podemos ver nuestro gps aquí en la pantalla del jack entonces bueno vamos a hacer un vídeo para explicar la verdad está fácil pero hay que hacer algunos pasitos y el comentario no lo mandó mister julio rd desde uruguay muchas gracias entonces vamos a responder a la pregunta y bueno lo que van a necesitar es en su celular descargar esta aplicación que se llama car beat link y su aplicación de mapas yo uso waze entonces para mí es más cómodo pero hay gente que le gusta más usar mapas entonces bueno estas dos van a necesitar ahora con un cable de la luz para cargar un cable usb yo como tengo iphone pues tengo de usb con entrada de iphone entonces bueno van a conectarlo en esta ranura que es la primera porque esta otra solamente es para cargar y ésta tiene una flecha bueno un símbolo de usb que casi no se alcanza a ver pero bueno ahí está ese símbolo y lo vamos a conectar a nuestro cable citó acá está nuestra otra entrada entonces bueno lo voy a conectar aquí en mi cel y bueno ya está aquí puesto el el celular conectado lo que vamos a hacer es irnos a nuestra aplicación de car beat link entonces vamos a aplicarle ahí en car beat link y le vamos a poner aquí donde dice pantalla espejo entonces ya nos va a salir esto y le vamos a dar aquí en comenzar transmisión se va a empezar a transmitir en nuestra pantalla lo que tengamos bien ya vieron entonces lo que tenemos aquí se va a transmitir aquí arriba ahora lo que tienen que hacer es salirse de aquí o sea con el botón de inicio nos regresamos y vamos a poner nuestra aplicación acá arriba todo lo que ustedes pongan aquí en la pantalla se va a duplicar arriba entonces bueno ahí está ya nuestro mapa no entonces ya ustedes van a tener aquí el control de su mapa no entonces este desafortunadamente no puedes moverle aquí arriba todo lo tienes que hacer mediante tu celular entonces bueno ya aquí le buscas la dirección y todo se va a aparecer acá arriba el teléfono no lo podemos bloquear porque si no se nos va a perder la conexión que tenemos con la tele lo que nosotros hacemos es que le bajamos el brillo al máximo para que no esté como que todo el tiempo gastándose la pila a lo menso no es una de las consideraciones cuando usen aquí el mapa en la tele y bueno espero que este vídeo haya sido de utilidad si fue así por favor regalenme un like y los invito a suscribirse a mi canal y ya ustedes le van a picar su botoncito aquí y pues se va a quitar entonces si ustedes están ver alguna otra cosa pues ya no nos vemos en el próximo vídeo recuerden que tengo una lista de reproducción con todo 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 sobre nuestro carro que es jack e10x y si tienen alguna duda pónganmela aquí en los comentarios bye